¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, recién subí un video en el cual hablaba de quitar la sombra de las teclas de la pantalla de BlueStack 5, algo muy sencillo. Me comentó acá un amigo del canal, 2x3 comenta, él dice, Tumbleguis ya salió en Steam, yo la verdad no lo sabía. Y bueno, lo estoy instalando ahora. Acá, instalar Tumbleguis, no, eh, sí, ya está, ya se instaló. Eran como menos de 300 megabytes. Y bueno, ahora lo voy a probar y ver si, no sé, para mí que no debe haber mucha diferencia con el de la PC. Así que, bueno, a ver si ya lo puedo jugar, si ya lo puedo abrir. Acá tengo Steam, biblioteca, y tendría que aparecer por aquí donde está, acá está, Tumbleguis. Vamos a jugar a Tumbleguis. Y a ver qué pasa, a ver si es diferente, si los gráficos o tiene algo diferente, porque si no tiene algo diferente, yo qué sé, lo sigo jugando en el celular o en el emulador, ¿verdad? Acá en mi casa, no soy solo yo que lo juego, lo que jugamos entre la familia. Y bueno, a ver qué pasa, a ver si hay mucha diferencia. No, es lo mismo, parece que es lo mismo. A ver qué dice acá, premios gratuitos. Uh, este, gratis. A ver. Oh, tiene, pusieron una ruleta, una, sí, una ruleta ahora. A ver qué me sale. Una skin. Oh, una skin. No me gustan mucho esos colores, son de peñarol amarillinero, ¿no? Sí. Pero bueno, lo vamos a usar, vamos a equipar ahora. Le damos a OK, y voy a jugar una partita, y me tengo que ir. Ando siempre con tan poco tiempo para hacer estas cosas, estos videos. Y bueno, un saludo a este amigo que me avisó, a este amiguito del canal que me avisó. Y vamos a ver qué tal. Me gustó el de fútbol que pusieron, la verdad, estaba prolijo. Y bueno, la verdad que este es un juego que... Muy buena competencia. ¡Qué espantosas son esas motos que no sé qué le hacen en el caño escape o qué! Muy buena competencia para lo que es Fall Gaze, Fall Goose, ¿no? Y bueno, no sé cómo bien pronunciar, pero... ¡Ay, me quedé corto! ¡Ay, muevo el mouse y no preciso apretar F1! Eso es una buena razón para jugarlo en Steam. Sí, sí. Pero, vámonos de acá. Eso sí, esto es una buena razón para jugarlo en Steam porque no va a estar teniendo que apretar F1 para que se mueva la vista de cámara. Eso. Eso. ¡Ay, no te puedo creer! No voy a clasificar. No voy a clasificar. Dale. ¡Ay, no, no, no! Quedate ahí, quedate ahí. Ahí está. Por favor. No, no, ¿por qué? No te puedo... No puedo ser tan pésimo jugando así. No, 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 no. Bueno, hay que saber perder también. Pueden comentar lo que quieran. Igual es muy divertido este juego. Así que un saludo para... Así que un saludo para... No me acuerdo cómo era que se pronuncia. Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para...